Hola, soy Juan Ignacio Ineno y los invito a que vivan la pretemporada del Deportivo Cali con Tiempo de Lincha. En esa búsqueda y del pronto conocimiento, estamos tratando de hacer lo mejor que se puede de las cosas, yendo de menor a mayor en los conceptos tácticos que uno le pueda pedir a nuestros futbolistas para que nos representen dentro del campo de juego y poniéndonos a punto para lo que va a ser el día 26 de enero, cuando enfrentemos a Bucaramanga por la primera fecha del torneo. Y esta es mi primera práctica de fútbol en el año, con unos nuevos compañeros, así que hay que ser un poco también autocrítico y darse cuenta de lo que hay que cambiar, mejorar en lo personal y también en lo grupal para poder llegar al día 26, que es el día importante de la mejor manera y arrancar bien el año. Se ve que hay un recambio muy grande, hubieron muchos jugadores que se fueron, muchos juveniles que subieron, llegaron incorporaciones nuevas, técnico nuevo, bueno, hay todo un movimiento y un recambio, pero como te digo, estamos en pleno conocimiento, adaptándonos entre nosotros, conociéndonos, entendiendo la idea del técnico, así que nos agarra en buena manera, es un lindo proceso. Creo que el profe me da libertad para moverme en el frente de ataque, entonces espero aprovechar los espacios que obviamente me da el equipo rival y de ahí asociarme con mis compañeros. Hola, soy Cristian Rivera, vive la pretemporada verde y blanca con tiempo del hincha. ahora lo hice el cine suave sobre el fin de ataque y suave, y yo Further del H seventeen! Ese, es un jogo y leским sorgew Fields! Se me rode Hurige tubing. La vergüenza de不知道, es un hecho muy democcio. y los centros incluyamos en el banco y